El desborde del río Fonseca en el municipio de Boaco, ocasionó daños materiales a familias de diferentes barrios y comunidades. La suerte correntada se llevó viviendas, anegó hogares, colapsó un puente peatonal y obstaculizó el pase del puente que comunica al municipio de Santa Lucía con la cabecera departamental. Yo estaba ahí queriendo sacar, o sea, yo nunca me imaginé que el agua iba a subir hasta arriba. Yo traté de subir, el cuarto queda en alto, yo traté de subir las cosas al cuarto. Cuando ya quiero salir, ya agarrar a mí, ni salir de la Guayameda, que llegaba hasta aquí. Yo oí un ruido, que era como que estaban depalando, y yo me asomé y le digo a ella, mirale, ya sé que el río se está deportando, no sé, entonces ya cuando vi la bulla que estaba ya deportado. Se salvaron porque, digo yo, miraron a Crescente, dio lugar de Crescente, y esto es que le demos, démosle gracias a Dios que fue de vía. Inmediatamente el Comupred y las autoridades de este buen gobierno sandinista se hicieron presentes para brindar acompañamiento a las familias afectadas y dar soluciones inmediatas a las diferentes afectaciones. Nos dio la emergencia y hemos estado en todas estas calamidades que han afectado ahorita nuestro municipio. El Comupred, el Codepred se han puesto al frente, de igual manera para darle atención a las familias afectadas de la lluvia. Estamos trabajando con todos los medios que tenemos en la alcaldía municipal, retroexcavadoras, bajos, camiones que nosotros ocupamos para los proyectos, camiones de basura, también de igual manera una respuesta inmediata del MTI y el FOMAT. Esto se debe todo gracias a la alianza que hay de nuestro gobierno local y el gobierno nacional, que permite que las respuestas a las familias se den inmediatamente. Gracias a Dios no tenemos pérdidas humanas, que si bien es cierto se fueron las casitas, tenemos el puente dañado, el puente de Paso de Laja se lo llevó, pero son daños que nosotros con este buen gobierno del Frente Sandinista de la Oración Nacional podemos dar respuesta con voluntad política y con voluntad humanitaria. Con imágenes de Alexander Acevedo, Emic Dios Sequeira, Lo que se vive.